Me llegó una noticia A las 10 de la mañana atiendo el teléfono Y yo, como costumbre a mí, haciendo chiste No, Milton, ni si te llamo por una cosa triste ¿Qué pasó? El Cholo Serrano tuvo un accidente Fallecieron sus dos gurises Yo no conocí a los chicos No conocí al Cholo Conocí a la señora, dormí Dormí en el rancho de él Compartí la mesa con él Compartí viajes, compartí grabiadas Llegaron a mi casa Esos gurises anduvieron en mis caballos Y uno no entiende por qué hay una letra que dice Dios sabe lo que hace por darte consuelo Mas nadie te saca la angustia y la pena Que te estruje el alma y te parte el pecho ¿Por qué pasan estas cosas? Nunca voy a lograr entender ¿Por qué hay tantos degenerados que violan, matan y viven? Se hacen viejos arruinando vidas Y porque hay angelitos que tienen una vida por delante Y les pasan estas cosas Y uno no va a lograr entender nunca ¿Cuál será el sentido de la vida? Yo disfruto cada instante Y cada lugar que llego siempre me gusta decir Me gusta de que No sé si lo toman como un consejo Porque soy un chico para estar dando consejos Pero Aprendí de que la vida es una sola Como decía Roberto Barrio Se vive poco Por lo que hay que estar muerto ¿Para qué hacer tanta plata? ¿Para qué querer tener autos lujosos? Si cuando uno marcha en un cajón No hay ningún cacho Un corre fúnebre Que vaya por atrás en el cementerio Para llevar esas cosas al cajón Nada, después lo disfrutan los otros Porque hay gente que está pensando En cómo cagar al vecino Para hacer un peso más Yo no logro entender esas injusticias Pero sí Le agradezco a todos ustedes A los que están escuchando A los que se acercan Y me dan un abrazo A los que se acercan Y me comparten un mate A los que me dan un apretón de manos A los que se sacan una foto A los chiquitos, a los viejos Yo ando lejos de mi pago Y no sé que me deparará el destino No sé si saldré de acá Y podré volver otra vez A abrazar a mi vieja No sé si tendré otro escenario más Cada vez que salgo Yo sé que salgo Pero no sé si volveré De cada lugar me despido Disfruto de cada Amigos Si hay una hierra Mañana me invitan ¡Ah! ¿Qué voy a andar con problemas? Me voy a disfrutar Porque a mí me gusta Me gustan esas cosas Estoy triste últimamente Porque ando mucho lejos De mi pago de guardia escolta Y pienso ¿Para qué quiero tanto escenario? ¿Para qué quiero conocer tantos juegos? Si no estoy disfrutando De mi vieja Y se me está haciendo Se me está haciendo viejita Se le está llenando La cabeza de cana Las arrugas Van dando señas Van dando señas Que el tiempo sigue pasando Y sinceramente Y sinceramente tengo miedo Río sin regreso Hoy es otro día del padre Y yo no tengo a mi viejo Ese fue un 13 de agosto Ya pasó bastante tiempo ¿Dónde andará el Mario Pino? Lo volví a ver solo en sueños Pero cuando despertaba Se me ausentaba de nuevo Lo extraño más Es la fiesta de Navidad Año nuevo Las fiestas ya no son fiestas Y desabrazos paternos Ya pasó otro día del padre Si me escucho en un momento Quiero decirle a los hijos Que entiendan No sean tan tercos Disfruten de la mamá Del papá De los abuelos Del en beso De a montones Presen sus sentimientos No lloren sobre un cajón En vida sirve un te quiero Domingo día del padre Yo me elevaré en un rezo Para llegar de esta forma Con mi salud hasta el cielo Y dejarles mil caricias Y un fuerte abrazo A mi viejo Yo tuve un gran padre Y amigo del alma Y sin despedirse Se marchó una tarde De manos tendidas De brazos abiertos El de amplia sonrisa Y humor envidiable Tenía una gracia divina Tenía una gracia divina Sin dudas Alegraba a todos A chicos Y a grandes La mala noticia Corrió como un cohete Congeró las venas Todos los corrales Todos los corrales Y hasta los encerros Con la boca abajo Tenían con onda Tenían con onda Tristeza esa tarde No había palabra Y el cielo Y el cielo lloraba Perlas de cristales Yo perdía un amigo Lamentaba un padre Ya no es de nosotros Decía mi madre Dejen que se eleve Ya no es de la tierra Se fue al otro mundo Convertido en ángel Se fue tan temprano Y lleno de vida Como Como si de urgencia Lo llamaría alguien Yo lo vi jinete De melena al viento Descalzo De escuela Sobre los vaguales Sacarle el invito A un pingo famoso Jugándose al resto Como hacen los grandes Levantar un pueblo En mil carcajadas Diciendo ocurrencias Dichos Y refrades Los versos camperos Decir a conciencia Llenaba de orgullo Al gran paisanaje Ni hablar de gauchadas Hombre de valores Negar una mano jamás Nunca A nadie Se aprende en la vida Código y conducta Y hay cosas Que vienen Desde los pañales Así era mi padre Y amigo del alma Un loco De aquellos De los especiales Donde andarás Mario Pino Con tu sabio Con tu sabio y picardía Si no te fuiste En tu vida Otra vez Quiero encontrarte Y con mis manos Adiós para siempre Adiós para siempre Adiós Adiós para siempre Adiós por siempre Paisano Esperame en tu fogón Vené pronto al cimarrón, yo aquí contaré tu historia Será eterna tu memoria igual que tu corazón Para el cielo se marchó, lo ha llamado el ser divino Y en una cestilla opino para que su alma aquí flote Pido un aplauso grandote ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y los que no tienen disfrutado de la vida, por favor, a la mesa de la Isla ¿Está aquí? ¡A la vieja pasita, quien sabe dónde andará! ¡Se están poniendo con los pies, los pueblos fríos! ¡Gracias por aceptar una cierta actuación! ¡Por permitirme compartir una sobrenesa que han pagado ustedes todos los árboles! ¡Este lo tiene muy bien a como quiera, mi pueblo argentino! ¡Como me anunciase ver un chiquito sinvergüenza de bombas y de alfaglata! ¡Contar un petizo, decir un verso! ¡Quiero volver otra vez a mi guardia escolta y abrazar a mi vieja y contarle! ¡Que me divorcio y me aplaudieron de esta manera y que lo le hicieron de esta forma! ¡Que yo lo bendigo! ¡Ese es una cosa! ¡Se había perdido la cuenta de los años que tenía! ¡Se había perdido la cuenta de los años que tenía! ¡Se había perdido la cuenta de los años que tenía!